Vamos de inmediato con las principales noticias de este martes. Crece la pugna política sobre quién encabezará la candidatura a la Alcaldía de Panamá de cara a las elecciones generales del 5 de mayo del 2024. Mi aspiración es ser alcalde de la capital y en eso es lo que nosotros estamos trabajando y seguiremos trabajando en eso hasta el 5 de mayo del 2024 que ganaremos. El representante de Don Bosco, Guillermo Bermúdez, indicó que no se delante ninguna pretensión que lo desvíe de su objetivo, llegar a la Alcaldía de Panamá. El político confirmó su participación en las primarias del partido panameñista. Yo creo que hay que tener una buena oferta electoral y la alianza que se vaya a hacer tiene que buscar los mejores beneficios para el país. El aspirante de la Alcaldía de Panamá por el partido país, Raúl Ricardo Rodríguez, está convencido que lleva más chance que Bermúdez, por lo que tampoco se bajará para ser vicealcalde. La alcaldía no es negociable de decirlo. Lo que pasa es que trabajamos en una negociación en donde el partido panameñista y el partido Cambio Democrático postularían a presidente y vicepresidente y lo negociado en la mesa fue que el partido país abanderara la alcaldía de Panamá con mi figura. Incluso el presidente de país, José Alberto Álvarez, fue contundente. Advirtió que si se descarta su candidato para la alcaldía, la alianza con el partido panameñista y Cambio Democrático podría correr peligro. Si ellos nos respetan, nosotros no vamos a romper la alianza porque nos iríamos entonces apoyados por Cambio Democrático. Ahora, otra cosa ya sería si Cambio Democrático desconoce eso, entonces ya sí tendríamos que decidir tomar otras alternativas. Bermúdez está con esa actitud atentando contra la estabilidad de la alianza. Yo creo que Toto Álvarez quiere lo mejor para Panamá, no tengo duda de eso. Y él, estoy seguro que en el momento que tengamos que tomar decisiones, si hay una alianza con el partido país, con los partidos que se vaya a hacer la alianza, y si él es parte de la misma, estoy seguro que él apostará a los beneficios de Panamá. Los partidos políticos tienen hasta septiembre de este año para pactar las alianzas. Félix Antonio Chávez, Econimus.